Juntas y juntos organizados podemos continuar con los cambios que necesita nuestro país. Esa convicción mostrada por una de las representantes de comunidades de la línea férrea refleja la satisfacción de esas personas con el primer gobierno de izquierda, pues asegura que se ha atendido las necesidades de las familias que por décadas fueron excluidas de programas sociales. Si bien hay avances en materia de legalización de tierras, puesto que se han entregado más de 40.000 títulos de propiedad, aún quedan pendientes muchos más procesos, por ello solicitaron al profesor Salvador Sánchez Serén dar seguimiento a esos trámites. Hoy nuevamente los habitantes de la línea férrea queremos solicitarle a nuestro futuro presidente y vicepresidente Salvador y Oscar le den seguimiento al proceso de legalización de las comunidades de la línea férrea. Que no solo es una necesidad, también es un derecho constitucional en el artículo 2 de la Constitución. También pedimos que continúe la desafectación de los tramos que faltan y que se incluya el proyecto de la vivienda de interés social, pues otro derecho registrado en el artículo 119. Tras escuchar las demandas, el candidato presidencial del FMLN destacó la importancia de resolver el déficit habitacional que existe en el país, un tema que está contemplado en su plan de gobierno. No podemos hablar, descaminar y buscar la felicidad de las personas si no resolvemos el problema de su vivienda. Lo primero es darle seguridad. Tras el mensaje del aspirante presidencial de izquierda, el respaldo no se hizo esperar y se sumaron al movimiento El Salvador Adelante. Le brindamos el apoyo y nos adherimos a su fórmula presidencial 2014-2019. Oscar y yo no le vamos a fallar, vamos a cumplir los compromisos. Este es el segundo acto consecutivo en el que la dupla presidencial recibe un rotundo apoyo. El martes lo hicieron más de 5.000 pastores evangélicos de todo el país y en los próximos días más personas y organizaciones continuarán sumándose al proyecto político.